Os voy a proponer una cosita. No vamos a apoyar a Sánchez ni a Rajoy. Seguramente sabréis que a lo largo de la historia ha habido muchísimos pactos. Y no apoyaremos la investidura ni del proyecto de Sánchez ni del señor Rajoy que no está aquí. El pacto de la Moncloa. Yo quiero ganar a Rajoy, no voy a apoyar a Rajoy. El pacto de Toledo, el pacto Dona. También descarto apoyar al señor Rajoy y al señor Sánchez. Yo creo que un tripartito con tres partidos dentro del mismo gobierno, pensando cada uno una cosa distinta, luchando entre uno y otro, no es bueno para España. Queremos proponerle, tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, un pacto por España. No vas a pactar por él. Estaría muy bien que a partir de esta noche pudiéramos hablar del pacto de los Goya. Yo no tengo ninguna línea roja.